Este hijo de puta me manchó la camisa. No sale nada. ¿Qué tan insistente fuiste? No sale nada. No sale nada. No sale nada. No sale nada. Lo que más me preocupa es que la pendeja esta no estaba en ningún auto. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Nos llamó? No. No sale nada. Que hijo de puta. No sale nada. 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 Gracias por ver el video.